¡Veamos cómo está entrenando hoy el equipo! Bien, chicos, muéstrenme qué tienen. ¡Dales una oportunidad, Tony! ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener oportunidad contra los Superstricas con ustedes, matones encapuchados? ¡Nuestra mascota juega mucho mejor fútbol que ustedes! Si no siguen entrenando, mejor veré televisión. Él es el mejor anotador de la temporada y espera aumentar su cuenta personal cuando enfrente a Tecnicali en Los Ángeles. ¡Shakes, cuál es tu secreto para jugar también! ¡Veamos! Yo lo llamo la zona. ¿La zona? ¿Podría ser más específico? Es como cuando se organizan todas las piezas de un rompecabezas. Habilidad, entrenamiento, disciplina, trabajo en equipo. A eso le llamo la zona. Oye, Chase, dime cómo haces para entrar a la zona. No tengo idea. Solo lo hago. En ese momento es cuando... Me siento imparable. Estoy muy seguro de que a mucha gente le encantaría meterse en tu cabeza y descubrir la zona para ellos mismos. ¡Sí! Ya sé muy bien lo que haré. Voy a robar la zona para mi equipo. Finalmente he llegado. Mi corazón late. 50 mil fans gritando. ¡Qué sensación tan increíble! Suena el silbato. Con cada gota de esfuerzo y los dones que tengo. En la Superliga lo mejor de mí voy a dar. Durante todo el partido seré un luchador. Porque un, dos, tres, Superstricas soy. Superstricas. 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 Me esforzare. Seré un guerrero. La pulpitus grita Superstricas. 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 Ah, señor Shakes. Déjeme decirle que sentimos un gran placer por tenerlo aquí en el Castillo Marchand. Gracias, amigo. La llave de su habitación. Ah, creo que esta es la llave equivocada. Siempre nos hospedamos según el número de nuestra camiseta. No, esta es la llave de su habitación. No, este ni siquiera es el número de alguien del equipo. ¡No! Shakes, ¿te pones difícil otra vez? Lo siento, señor Botones, pero aquí mi viejo amigo tiene un terrible cansancio. ¡Bienvenidos a Los Ángeles! La mejor de las suertes contra Tecnicali. Y bla, 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 bla. Fue un error inocente, Shakes. Tal vez alguien importante se está hospedando en el cuarto número 10. No, yo estoy en el 20. ¿Acaso tú eres un Superstricas Supersticioso, Shakes? Es como en cualquier otra habitación. ¿Estás en la zona, Shakes? La arrogante, exagerada zona de Superestrella. Mejor ignóralos, bro. Ellos saben que la zona es real. Todos los grandes deportistas en algún momento se encuentran ahí. ¡Tranquilo! Y no olvides el entrenamiento especial que tenemos mañana. Lo que sea que eso signifique. Tony, Bernie y sus amigos no se van a quedar con los tres puntos de la Superliga, dude. ¿El cuarto de Ron Nebitt? ¿Estrella de rock? ¿Estrella de cine? Bueno, ahora el cuarto de Ron Nebitt es... ¡El hogar de una estrella de fútbol! ¿Qué extraño? ¿Un sueño californiano? Este no es un sueño, Shakes. ¿Entrenador? Sí, ese es mi nombre. Entrenador. ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Estás en una CRB Cámara de Realidad Virtual, Pod y Real Virtual. ¡Guau! Bien, esto es fantástico. ¿Cómo funciona? Estás suspendido en una burbuja de gel en nuestro lugar de entrenamiento. Y vamos a simular que estás jugando fútbol de verdad, no virtual. Ok. ¿Y por qué? Porque mis jugadores... Te quiero decir. Tus compañeros de equipo se podrían beneficiar de tener una introducción de zona cerebro. ¡Es brillante! Encontramos que parte de tu cerebro controla la zona y luego forzamos una zonalización a otro super estrica durante el juego. No necesitan mi ayuda. Todos son fantásticos. Por eso somos tan buenos. Somos un equipo... ¡Suficiente! Estás en lo correcto, Shakes. Imagina si todos pudiéramos compartir nuestras habilidades. ¿Qué necesitas para crear la zona? ¿Una pelota? Pelota en movimiento. Ajá. Sí. 804 o 904. No le veo nada de especial a este entrenamiento. Entrenador, no nos puede culpar a nosotros. Estas charlas sobre la zona, las apariciones en televisión, las portadas de revistas, todo se le ha subido a Shakes a la cabeza. Yo confío en ustedes para que lo mantuvieran enfocado. Pero entrenador, la noche lo dejamos en su cuarto. Se puso tan molesto con la confusión de su llave. Un momento. ¡Alto! Oye, gracias por lo que sea que hayas hecho. Shakes tenía una reserva con el número de su camiseta. No, no, entrenador. Alguien más importante que yo se estaba hospedando en la 10. ¿Verdad? Primera vez que lo escucho. Castillo Marchand. Habla el entrenador. Oh, entrenador, buenos días. ¿Y cómo va la prensa? ¿Podría hablar con la persona de la recepción que nos tomó las reservaciones? Sí, claro, entrenador. Pásame el libro de reservas, por favor. No, 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 el libro de reservas, el de reservas. Oh, lo siento, entrenador. No pásame el libro. Oh, 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 oh. Me temo que no sé quién le ayudó anoche, señor. Esto es algo muy irregular. Como yo, también soy muy irregular. ¿Dónde estás, Shakes? Necesito rivales. Activar, garra. Hey, Shakes. Wow, qué bueno verte. Solo quiero decirte cuánto respeto tengo por ti como jugador. Entrenador, ¿por qué garra actúa tan raro? ¿Raro? Sí, está demasiado amable conmigo. Muy bien, hermano. Oh, bien. Tú y garra son archienemigos. Esto debe arreglarse inmediatamente. ¿Qué tanto miras, perdedor? Ese sí es garra. Esto no es fútbol, entrenador. Esto no es real. La zona se trata de estar en el lugar y el momento indicado. Dime lo que necesitas, Shakes. Ayúdanos a encontrar el ambiente perfecto para ti para recrear la zona. Muy bien. Agregue líneas. Ah, sí. Y... ¿porterías? Sí. ¿Estadio? Sí. Y a todos los de Invencibles Unidos. ¡Sí! ¡La victoria será mía! No, no. Digo... Nuestra. Continúa. Yo te miraré desde afuera. ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Virtuales! ¡Virtuales! 24 horas. Es tiempo para declarar oficialmente que Shakes desapareció. No, 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 no. Yo también. Me siento mal por ser tan rudo con él. Shakes lo puede manejar. Él también puede manejar la fama. Está pasando algo más. ¿Qué? El sujeto es mi compañero en la delantera. Lo conozco bien. ¿Y qué hacemos? Iremos a donde lo vimos la última vez. No te preocupes, Chase. Nada me va a distraer hasta encontrarte. Oye, este es mucho mejor que mi cuarto. Hay cosas de lujo. Todo totalmente automatizado. Afuera y por dentro. Pero lo mejor es... La cama de tamaño Super King hecha para un Ray del fútbol. Lo siento, Chase. Te voy a encontrar. Pero antes tomaré una pequeña... Mofi, el Mofi tiene el cabello azul y las garras afiladas. ¿Shakes? Sí, sí, Chase. Oh, no. Vamos, vamos, Chase. Francamente, entrenador, encuentro todo esto un poco raro. Realmente así no es como debería estarme preparando para el juego con Technicali. Pero te he dado todo lo que has pedido. Sí, pero no se siente real. Necesito la energía de un partido. Necesito la locura, el ruido, el caos. Necesito a los fans. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Esto está mucho mejor. Ahora todo depende de ti, Chase. Encuentra la zona y la gloria de la Super Liga será mía. ¡Para siempre! Pero hazlo pronto. El partido iniciará. Oh, me encanta el cuarto de Ron Nebitt. ¿Un pasadizo secreto? Este tipo se cree el dueño del pueblo. Él tiene su cuarto aquí y trae toda su ropa sucia para que yo la lave. Oye, a mí me toca lavar mi ropa tres o cuatro veces al día. Tú no, cuatro ojos. ¿Ese es Ron Nebitt? Él es el monstruo de Moff Einstein. Es el cuarto de Tony Byrne. ¿El famoso Tony Byrne? Sí, tengo que entregar toda esta ropa al equipo antes del partido, por lo que no puedo quedarme aquí charlando. ¿Vienes o no? Ya verás, Chase. Te voy a encontrar. ¡Shakes! 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 Creo que debemos decir que Chase está perdido en Los Ángeles. Cuando faltan pocas horas antes del juego decisivo en la campaña de la Superliga, las esperanzas de encontrar al delantero estrella de Los Superestricas se están disminuyendo. ¡Shakes! ¡Shakes! Chase está aquí en algún lugar. Klaus y Lanky jugarán al inicio. Chase y el matador estarán de vuelta en el campo antes de que podamos decir... Termina el juego. Oigan, será mejor que regrese antes de que puedan decir eso. Oye, matador. Si estás haciendo alguna investigación en campo enemigo, sugiero que uses un mejor disfrazme. ¡Shakes! 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 Nunca pensé que estaría haciendo barra por ti, ¡Shakes! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es por los fans. ¡Sí! La zona está localizada en la asociada futbolada. No tengo más tiempo de disfrutar otro momento de mi genialidad. ¡Descarga! ¡Hola, entrenador! ¿Me vienes? ¡Es hora de llevarle estas capuchas al equipo! ¿Puedo salir de aquí? ¡Entrenador! Ahora todos los jugadores de Tacticali tendrán acceso a la zona con solo tocar un botón. ¡Hora del juego, Muffy! ¡Vamos al lado del campo! ¡Todo lo que tú digas, lunático! ¡Bien! El espectáculo debe continuar a pesar de las trágicas circunstancias. ¡Estás pasando! ¡Entrenador! ¡Tengo la sensación de que me engañaron! ¡No te preocupes, Shakes! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡Muy bien! ¡Ahora, a pelear! ¡Comienza el partido! ¡Y Superstricas lleva a la delantera! ¡Parece que será un partido sencillo contra Tacticali! ¡Superstricas tiene el balón en una magnífica posición, pero sus delanteros aún tienen mucho por hacer! ¡Y lo hacen con estilo! ¡Lanky tiene un remate directo al arco! ¡Vaya! ¡Alguien salió de la nada! ¡Wow! ¡Es Chuck Chipperson! ¡¿Qué ha pasado mal?! ¡Con razón, Tony! ¡Estaba tan obsesionado con la zona! ¡Esto es fantástico! ¡Technicali ganando uno a cero! ¡Los hombres de Tony Bird están mostrando un juego brillante! ¿Estos sí son los de Tecnicali? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es decir, me encantan estos antiguos videojuegos! ¡Blim, blim, blim! ¡Bim, blim! ¡Oh! Bueno, ya finalicé el juego! ¡Digo, perdí! ¡Qué mal! ¡Viraré el partido! ¡Vamos, Matador! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Estúpida burbuja! ¡Prepárate para encontrar una muerte prematura! ¿Cómo? ¡No lo sé, pero... ¡Oh! ¡Muffy! ¡Tú me puedes ayudar! ¡Ah! ¡Sal de ahí! ¡Libre del gel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¡Super Strikas perdió a sus dos delanteros estrella y Tecnicali ha encontrado su juego! ¡Las cosas no se ven muy bien para los hombres del entrenador! Tú lo has dicho, Mike. Yo nunca había visto jugar a Ternicali así de bien. Lo que sea que significa la zona, estoy segura de que John Johnson Jr. está en ella. ¡Gol! Me siento en la peluña, Brenda. Primero los Superstricas son superados por Ternicali y ahora sus fans están celebrando el gol de John J. Johnson. Lo que están celebrando no es el gol, Mike. Es el regreso del matador. Tony, ¿la mascota de Ternicali? Matador, yo era hora. ¿Qué está sucediendo? Soy yo, entrenador. ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Pero qué estás haciendo ahí? Una larga, larga historia. Pero creo que todo lo planeó Tony. Parece que la mascota de Ternicali se ha cambiado de equipo. ¿Cómo? Muy bien, Buffy. Así será. Igual no me importa. Traidor. Acaba de entrar al campo. Y el matador ya hace toda la diferencia. ¡Qué buenso, Brenda! ¡Es el arquero de Ternicali! ¡Qué buen trabajo del arquero! ¡Cuál, Brenda! ¿Su arquero? ¡Oh, esto es peloso! ¿Sabe? No son los jugadores. Es su capucha. Si lo que dices es verdad. Si es que es posible. Tony Baird puede activar el nivel con que juegan fútbol cada uno de los jugadores. Sí. Solo tengo que idearme la manera de vencer a Ternicali con mi propio juego. Esta es la oportunidad de Ternicali de aumentar su ventaja. Pero no así, Brenda. Yo no lo entiendo. John J. Johnson jugaba en otra posición. ¿Y por qué ahora no? ¿Y por qué Tony juega con un videojuego en un momento como este? ¿Ah? Ah, entrenador. Cuéntales. Tony solo puede utilizar los controles sobre los jugadores uno a la vez. La carga para activar la asociata futbolata consume todo el poder de las capuchas. Entonces, ¿existe una forma de disminuir el poder de Ternicali? En efecto, existe. Haremos que el plan de Tony se quede sin energía. Un jugador a la vez. Solo quedan tres. Eso es todo lo que necesito para enseñarle al traicionero Muffy una lección. Y también, vencer a Superstricas, ¿verdad? Sí, sí, lo que sea. Esto tiene que funcionar. ¡Qué extraña estrategia la de los Superstricas! Es como si quisieran que Ternicali tuviera la pelota. ¡Sí! ¡Es nuestra oportunidad! Es como si Ojo de Águila le llega a la mente de Ternicali. ¡No vendrán ellos como si fueran fondos de entrenamiento! ¡Lástima que lo están llevando directo fuera de la cancha! ¡Qué bien! ¡Está funcionando! Sí, pero aún a Tony le queda una zona por activar. Y se nos está acabando el tiempo. ¡Ah! Creo que sé la manera de que Tony malgaste su última zona. ¡Estúpido Muffy! ¡Tú nunca me gustaste! ¡Te voy a enseñar lo que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Muffy! ¡Sabía que volverías a mí! ¡Oh! 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 ¡Súper Estricas! ¡Ah! ¡Ahora la mascota de Ternicali está animando a la vara de los Súper Estricas! ¡Ah! ¡Súper! Parece que Tatea Ustadington Tercero tiene problemas con sus cordones. ¡Súper Estricas! ¡Oh! ¡Súper Estricas! ¡Súper! Bien, chicos. Ternicali está oficialmente en la zona del no retorno. ¡Mostremos de cómo se ve la verdadera zona! ¡Verdad! ¡Ahora laa! ¡Y aquí viene otro! ¡Y un tercero! ¡No me gusta ver esto! ¡Super Strikas está atacando a la mascota de Technicali! ¡No lo están atacando, Mac! ¡De hecho, ese no es Buffy! ¡Es Shakes! ¡Es cierto! ¡Lo hicieron, chicos! ¡Pero ahora necesito salirme de este disfraz! ¡Me siento engañado y muy solo! ¡Buen trabajo, chaval! ¡Buen trabajo, amigo! ¿Entonces imagino que la zona sigue siendo un secreto, Shakes? ¡Claro que sí! Tony probó que no puede controlar la zona porque no está en ningún lugar. Está aquí dentro. Así que finalmente podrás descansar en la habitación número 10, Shakes. Sí, requiero un largo y atrasado mega sueño. ¡Oye, dame esto! ¡Oye! ¡Pero eso es...! ¡El cuarto de Tony Bird! Sí, yo sé. Dame el Muff Monster y toda su ropa vieja y olorosa. Voy a dormir en el piso y a lavar su ropa. ¡No! 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 ¡Súper! ¡Explicas! ¡Súper! ¡Explicas!